amigos bienvenidos a otro vídeo más este quiero pedirles disculpas a todos ustedes de que porque éste estaba ausente del canal ya no hemos hecho vídeos ya no hemos tenido muchas cosas para compartir pero hoy quiero compartirles este una de las razones de por qué he estado ausente este hoy es una fecha importante para mí porque vine a mi ceremonia a recibir mi certificado de naturalización a hoy me convierto en ciudadano de los eeuu y esa es una de las razones de por qué no había este subido vídeos porque había estado estudiando mucho y pues muchos de ustedes tal vez saben de cómo es este proceso y quería compartirlo con ustedes este porque he buscado vídeos en youtube de cómo son las ceremonias de aquí en eeuu pero no casi no hay no hay hay vídeos como shorts cortos que muestran un poquito nada más así que vamos a ver si si nos dejan grabar y voy a compartir con ustedes este día y vamos a grabar para ver cómo son las ceremonias aquí en eeuu de toda la gente que se convierte esté en estadounidenses ok acompáñenme y vamos a ver qué pasa a ver cómo son las ceremonias aquí en eeuu este vídeo es para animar a todas las personas que están en el proceso de el proceso de la ciudadanía todos los que estamos aquí tenemos un propósito común y un sentimiento mutuo porque es porque sabemos todo lo que pasamos para poder estar aquí este día porque aquí terminan todos los dolores de cabeza las noches de desvuelo se nos quita aquel peso de encima y y sobre todo el estrés por estar estudiando aquí hay personas de todas de todas partes del mundo hay asiáticos latinos africanos europeos que vienen para ser leal a las barras y las estrellas no no una forma y es la n 4 45 la n 4 45 le llega cuando le llega la cita para su ceremonia y es muy sencilla de llenarla si usted no ha hecho ningún cambio solo tiene que responder que no y son solo 8 preguntas se debe de llenar antes de hacer fila para recibir el certificado antes de hacer el juramento y llega un oficial y dice unas palabras de aliento dice este felicitaciones para todos y y explica cómo va a estar el programa y todo y explica cuáles son los beneficios para recibir la ciudadanía y ahorita el oficial va a mencionar el nombre de cada uno de los países que están aquí solo vamos a escuchar algunos porque son muchos doet niños cuba hospital El Salvador ¡Gracias! Honduras India Iraq Italy Jamaica Jamaica Japan South Korea Mexico America 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 Y a continuación se viene el himno nacional de los Estados Unidos, con un nudo en la garganta. Pero por razones de derecho de autor, le voy a bajar el volumen al audio porque me puede bloquear YouTube este video. Gracias por ver el video. Y ahora sí se viene el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.